Hablaré hasta que puedo oír Quieres golpearme con lo que sea Y yo estoy ato de encontrarte hoy En tu demencia y hostilidad Este brazo es invisible Es que no puedes revelarlo, no Tu trazo fue tu propio engaño Condenaste de tu silencio Y a mí me estás matando No me dejas opción, no, no Este lazo ya es eterno Dame un respiro que no puedo más Sigo sangrando de tanto aguantar Tal vez respiro a ellos que quieren cantar Como yo Calmaré todos mis sentidos Sin naufragar en la locura Y siempre encontraré el camino Oh, sí De redención En una canción Y este brazo ya es eterno Dame un respiro que no puedo más Sigo sangrando de tanto aguantar Tal vez respiro a ellos que quieren cantar Como yo Ay, dame un respiro que no puedo más No puedo más No, no, no Sigo sangrando de tanto aguantar Y aguantar Dale respiro a ellos que quieren cantar Dame un respiro que no puedo más No puedo más No, no, no Ya basta de tanta locura Por favor Déjanos en paz Ya basta de tanta estupidez Dame un respiro que no puedo más Dame un respiro que no puedo más No, no, no 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 No